Vamos a ver un poco cómo está el tema Vaca Muerta, del que tanto se habla, tantas expectativas hay. Dicen que va a ser posiblemente el desahogo para el próximo gobierno. Vamos a conversar con Sebastián Cantero, que es empresario de Toro Brokers Sociedad Anónima, a ver cómo ha sido este desembarco, cómo son los negocios inmobiliarios allí en el pueblo Añelo, donde se desarrolla, donde está el corazón de Vaca Muerta, qué beneficios ha traído este gasoducto, cómo sigue este gasoducto, porque le faltan algunos tramos, por ejemplo, ironías como que Añelo no tiene gas en red, creo que usan garrafa, por ejemplo, tienen el gasoducto pasando por la puerta, está bien, no se puede pinchar el gasoducto y sacar una conexión a un hogar, por supuesto, porque eso debe venir a una tremenda presión, pero suena paradójico o irónico. Vamos a hablar todo esto con él. Sebastián Cantero, empresario de Toro Brokers Sociedad Anónima, Néstor Sula, buen día, ¿cómo le va? Hola, Néstor, ¿cómo te va? Buen día, muchas gracias. No, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo está el desarrollo del gasoducto? Hemos visto, por ejemplo, en televisión, también se ha utilizado como propaganda política, pero hemos visto el festejo de los trabajadores cuando se puso en marcha el gasoducto. ¿Qué significa todo esto para la región y para el país? Bueno, sí, están dándole con todo a la inauguración, pero más allá de lo que puede llegar a ser algún beneficio político, lo que fuere, la realidad también es que el gasoducto está trayendo muchas noticias, tres por lo menos principales, que es, una es, obviamente, tratar de lograr la independencia energética respecto a lo que hoy estamos importando de gas, que es lo que no nos alcanza por la producción interna que tenemos, que, en realidad, ahí hay que hacer una declaración, producción sí tenemos, o sea, el gas sí alcanza, lo que no hay son vías de evacuación, como este gasoducto. De manera tal que, digamos, el gas remanente que existe en las cuencas de explotación, o la explotación, termina quemándose porque no hay por dónde evacuarlo, no hay obras de infraestructura. Entonces, una de las noticias es lograr la independencia energética y la otra es económica. Fíjate que el gasoducto lo que tiene es, nosotros hoy, digamos, la Argentina está teniendo una ganza negativa de 2.500 millones de dólares, en este último tramo fue mayor, fue de 4.000 y pico de millones de dólares, y la puesta en marcha de este gasoducto provoca un ahorro de 2.200, por lo cual, el año que viene, la FUN carga va a estar alrededor de 4.000 y pico de dólares de ahorro que va, por lo menos, a equilibrar la balanza. Y pasado esto, va a niveles de exportación a Argentina en materia energética. De manera tal, hay una gran noticia que es, por un lado, esa, y por otro lado, la económica, que el gas que nosotros hoy importamos es un gas que cuesta 17 dólares el BTU, contra 3 dólares que va a costar este, más que es el de transporte. Esto se refleja en dos grandes, digamos, consumos. El consumo urbano, que es el nuestro, va a tener un ahorro, obviamente, en el gas que consumimos, y por ende, incluso, probablemente, una baja en los subsidios que se les da a las compañías eléctricas, y por otro lado, la industria. La industria va a tener gas más baratos y se va a transformar en industrias más competitivas, que generalmente invierten, y eso se va a reaccionar también en más cantidad de empleo. Por ejemplo, muchas veces en invierno se les restringe el gas a las empresas para mandarlo a los hogares. ¿Este invierno ya no va a ocurrir o no va a ocurrir el próximo invierno? Este invierno estamos muy cerca, pero yo creo que no vamos a tener ese inconveniente. Ya hay una, ya lo llenaron, la realidad es que hay, digamos, la diferencia es lo que digo, de dos mil y pico de millones de dólares contra cuatro mil, es el tiempo que van a tardar las operadoras en inyectar la producción de gas a ese gasoducto. No creo que eso no es de productoras, no es solamente IPF. Entonces, hoy aparece gas y va a ir incrementando. Yo no creo que este invierno tengamos inconvenientes, sinceramente. ¿Pero ese gasoducto abastece a dónde? ¿Abastece, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal o va hacia el norte? Va hacia el norte, pero el gas que va hacia el norte va a tener una ayuda. Lo que se le está haciendo a la Argentina en general es inyectar un 25% más de producción de gas. Es decir, va a un lado, pero ese lado donde se está enviando gas hoy se reduce, entonces hay más gas general para todos. Ahora, vos fíjate que era un poco lo que escuchaba cuando arrancaste la nota. Aún así, la cuenca neuquina, que es donde sale todo el gas del que estamos festejando hoy, que es particularmente el epicentro de Vaca Muerta, que es a Ñelo, no tiene gas. No tiene gas. Entonces, abastece al norte, pero el lugar de origen no lo tiene. Claro, tiene garrafa. Claro. Que es carísima. No sé si la tendrá subsidiada, pero si está sin subsidio es carísima. No, no, igual. Fuera de lo caro o lo barato es la incomodidad absoluta. Sí, absoluta. Absoluta. Y este, ¿hasta dónde llega ahora el gasoducto y hasta dónde va a llegar? El primer tramo va desde Tartajén, que queda a unos 13 kilómetros de Ñelo, y va hasta Santa Fe, que es, digamos, casi 600 kilómetros. Este es el primer tramo. Este primer tramo es el que provoca todo lo que hablamos a lo largo de la nota. Y después va a llegar a la frontera con Brasil, por ejemplo, y vamos a vender gas a Brasil. Brasil y Uruguay, sí. Son los dos primeros consumidores de gas argentinos. ¿Y cómo está Ñelo, por ejemplo, usted que es especialista en el tema inmobiliario, en el tema económico, va a desarrollar toda la región, además de Ñelos, y los pueblos cercanos también están desarrollándose en base a Vaca Muerta? ¿Cómo está el desarrollo de toda la región? Está creciendo a pasos agigantados. Hoy Neuquén es una de las provincias más rentables de negocios inmobiliarios. Ñelo, particularmente, que es donde nosotros tenemos mayor presencia. Nosotros tenemos en desarrollo ahora 2.400 hectáreas para crear una nueva ciudad. Obviamente, una nueva ciudad que acompaña la vieja Ñelo, digamos, que eso está provocado por la llegada del tren norpatragónico, donde hemos tenido una fuerte insistencia con el Estado Nacional de las necesidades de ese tren y hemos logrado que lo escuchen. Y, bueno, se está inaugurando ahora el inicio de obra, creo que en los próximos 10 días, y eso provoca desarrollo en todas las ciudades. No solamente en Anielos, sino en todas las ciudades. Vos imagináis que hoy hay una capacidad de habitación de 4.400 personas, y hay 30.000 que entran y se van todos los días por el fin de dormir. Ah, ¿y hay obra en construcción? ¿Se están construyendo viviendas? Sí, 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 hemos construido nosotros y han construido un montón de desarrolladores y de constructores. Está permanentemente en construcción, está permanentemente en crecimiento. O sea que es un centro de negocios, además de un centro energético, es un centro de futuros negocios. Es un gran centro de negocios. Digamos, si yo voy y pongo, no sé, una carnicería, tengo futuro en la región. Sí, 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 sí. Lo que sucede es que también, ¿dónde dormirías? ¿Cómo? ¿Dónde dormirías? Lo que está pasando hoy es que... Claro, tendría que ir con un motorhome. Claro. Felizmente, felizmente, el gasoducto, la llegada del tren a la localidad de Daniel y demás, obligan al Estado Nacional y al Estado Provincial a darle importancia a esa ciudad motora de Bacamorta que es Daniel. O sea que si yo quiero poner un negocio, no consigo un local hoy. Ni local ni vivienda. Puede ser que el local consigas porque, en realidad, como está todo por hacerse, está muy fuerte la construcción del steel frame y se hace rápido. El problema es que no hay vivienda. Pero no hay vivienda. Tampoco hay lugar para que tus hijos vayan al colegio. Entonces, toda una cadena. Ahora es la llegada del tren, la llegada de los adultos, la construcción de viviendas y la necesidad obligada de que la nación entera mire a esa localidad y digan, bueno, ¿qué hace falta? Hace falta infraestructuras de gas, de energía, de fiel, de fútbol, de tal. Nosotros estamos hablando... Que el Estado financie el desarrollo para el crecimiento de la ciudad y con el crecimiento de la ciudad, el crecimiento de, digamos, también de personas disponibles para seguir avanzando con el gasoducto, ¿no? O con otros desarrollos de vaca muerta. Lógicamente. Fíjate esto. Porque también no solo estamos hablando del gasoducto, pero también en un fuerte desarrollo petrolero, ¿no? Vinculado al gas y a toda la energía de la zona. Pero no es solamente eso, sino que mueve la industria hidrocarburífera. Mueve enteras, mueve cemento, mueve arena, mueve personal, mueve un montón de rúmeros. Entonces, esos rubros necesitan servicios. Nosotros ahora estamos como privados, nos juntamos dos o tres privados, estamos donando tres casas al municipio de Añero para que puedan traer médicos que quieran quedarse a vivir. Porque ese es otro tema. Hoy el valor de una cama, es decir, vos hoy tenés un departamento de dos ambientes, ese de dos ambientes tiene dos camas, cada cama vale 250.000 pesos masiva por mes. Claro, claro, claro. Entonces, es un disparate. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Te contesto con esto la pregunta que hiciste recién. ¿Crees en las ciudades anidarias? Y sí, crees de todo. El tipo que trabaja en las dos servicios se va a dividir a 50 kilómetros para pagar unos miles de pesos menos en el alquiler. Perfecto. Bueno, Sebastián Cantero, empresario de Toro Brokers, Sociedad Anónima, de Añelo, de la zona de Vaca Muerta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por llamarme. Buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.